El tifón Mawar parecía perder fuerza el miércoles en su avance hacia las islas Okinawa en Japón, donde Estados Unidos mantiene una importante presencia militar tras bordear Taiwán y Filipinas. La semana pasada, Mawar golpeó Guam, el territorio estadounidense del Pacífico, como el tifón más potente en más de dos décadas. El martes, Mawar pasó junto a Taiwán con vientos sostenidos de 155 kilómetros por horas y rachas de hasta 190 kilómetros por hora, lo que provocó un fuerte oleaje en la costa oriental. No estoy preocupado, el tifón no tocara tierra ahora, el tifón se desplazará hacia el norte desde el mar al este de Taiwán, dijo este pescador. Su fuerza también se ha debilitado y actualmente no hay viento ni olas en el puerto pesquero, no creo que nos afecte. Mientras avanza hacia Okinawa, las autoridades meteorológicas filipinas dijeron que Mawar perdía potencia y se esperaba que la tormenta ganara velocidad, pero debilitándose y cuando llegue a la zona el viernes podría tener ya categoría de tormenta tropical, dijeron meteorólogos filipinos. El ejército estadounidense, que tiene alrededor de 20.000 efectivos en Okinawa, tomará medidas preventivas a medida que se acerque la tormenta, indicó el capitán portavoz de la tercera fuerza expedicionaria de marines en Okinawa. Por el momento, parece que Mawar no tocara tierra en la isla principal de Okinawa, donde están la capital, Na'a, y la mayoría de las fuerzas de Washington, según la agencia meteorológica japonesa. Anmar García, Associated Press.